Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Hola gente de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Shay Espero que estén muy bien La verdad Como habrán visto Por el título del video Estoy muy ansiosa Por mostrarles Mi aventura y travestía Que tuve con Frankito Y mi hermana En Andaguayla Estoy muy feliz Me he llevado Una experiencia muy 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 bonita Y la volvería a repetir Claro que sí Bueno Y la repetiría Claro que sí Y pues Bueno Una de las razones Por las cuales fue en Andaguayla Es porque mi mamá Vivía allá De la nada Se mudó hace 6 meses Fue a visitar a su hermano El mayor Que está casado ya Con una chica de allá Tiene hijos también allá Entonces mi mamá dijo Voy a visitarlo Fue a visitarlo con mi abuela Una vez Fue a visitarlo dos veces A la tercera se quedó Se quedó Y se llevó a mis hermanos Que yo soy muy pegada a ellos La verdad Se me ponía muy triste Porque yo mi mamá no la veo Desde Navidad del 2020 O sea que ella se mudó En Enero del 2021 Y la verdad Yo tenía muchas ganas De ir a verla Entonces le dije Y Frankito Vamos a ver a mi mamá Andaguayla Y Frankito dijo Estoy bien Vamos Y terminamos yendo Frankito le chocó Horrible soroche Ya lo van a ver Así que Vayan a checar sin más La aventura que tuve con Frankito Bueno Ya nos logramos bañar Limpiar la casa Dejar todo ordenado Comprar la comida a mi gato Limpiar su caja Hacer las maletas Hemos hecho todo ya Todo, todo, todo Y ya estamos a punto de salir Ya viene el taxi Este es un viaje muy emocionante para mí Porque hace mucho tiempo No veo a mi mamá Y voy a llorar No se molesten Si es que lloro por favor Pues nada Estoy muy emocionada por verlo otra vez Ahí a mis hermanos Y que mejor para ir a celebrar El cumpleaños Mi hermanito Mati Con Frankito Mi hermana Francesca Y Guía Estoy muy feliz Logramos subirnos al bus Es que les tengo que comentar Todo lo que pasó Bueno Más o menos Les conté por historias de Instagram Casi Casi no lo logramos El bus casi nos deja Pero ya estamos aquí Y bueno Más o menos Para que se enteren Lo que estaba pasando Porque no lo pude grabar Estaba con las manos llenas Algunas imágenes de mi Instagram Son las 4 de la mañana No tengo idea Dónde estamos Pero Frankito y Francesca Lo están pasando un poco mal Porque estas aventuras Como que les ha chocado un poco Frankito está ahorita No se ve Pero está en el baño Está vomitando Parte como dos horas No me pasa nada Yo ya estoy acostumbrada A las aventuras A los viajes Extremos Es una chica aventurera ¿Qué les puedo decir? Me siento muy mal Me siento muy mal Me siento muy mal Lo hicimos Hacemos 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 Sí, lo hicimos Franco está muriendo Les digo, Franco está muriendo Porque a él le ha chocado Pero malazo la altura Yo la verdad no, como les dije en el carro Yo estoy tranqui, o sea Yo soy una chica aventurera Entonces estas cosas no me afectan Pero ya llegamos Estamos esperando a que nos recoja mi mamá No, no llores Tienes que ser chota Yo te extrañé mucho Tú me has extrañado Sí, dile hola a todos mis seguidores Hola gente de YouTube Más fuerte, más fuerte Hola gente, ¿y tú? Ay mamá, ¿cómo estás? Mamita, te he extrañado mucho También Atrás están La chica Bueno, están palteados Ya llegamos hasta mi madre Nos ha venido a recoger ¿Dónde está Franquito? ¿Franquito? ¿Quién es el cumpleañero? Bueno, el día 1 en casa Mi mami la verdad La usamos más para descansar Porque de verdad Franquito estaba muy mal Mi hermana también estaba muy mal Yo no Porque yo soy una aventurera Empedernida Indiana Jones Bueno, después Fuimos a la pollería A comer pollito Celebramos el día de mi hermano Y nos fuimos a dormir Porque al día siguiente Empezaba la real aventura Hoy es el día 2 Ayer nos hemos dedicado A chorrar un poquito A dormir Porque estamos muy cansados Pero hoy ya tenemos que ir A conocer más lugares aquí Así que Primer destino Pacucha Bueno, estamos en la Laguna Pacucha Hemos unido con toda la familia aquí Vamos a tener que subirnos a un bote Yo soy muy miedosa ¿Sabes? Soy re marica Entonces vamos a subirnos A uno de esos botes Dicen Dicen que tiene bastante corriente Por eso es que como que Se generan unas olas Y eso es que tiene Inestabilidad en el bote Por eso es que todos Tenemos que ponernos un chaleco Salva vida Y no da miedo ¡Muede mucho miedo! Así que vamos a eso Acabamos de subirnos al bote Estoy muy asada ¡Ay! ¡Qué miedo! No se muevan por favor ¿Ok? Ajá Mati, no te muevas ¿Ya? Derechito, tranquilito Día, tú también Quédate ahí derecho Señor, ¿qué tal? El tripulante ha sido Buena, ¿no? Sí Me va a ver Únicamente He cagado de miedo Tú He salido de la laguna Excelente, la verdad Soy un excelente tripulante Aventurera empedernida Todo perfecto Me encantó ese viaje Lo repetiría Hemos venido a comer ¿Qué tal, Frankito? ¿Está rico? ¿Te gusta? Está muy bueno Like Oigan, yo en Pacucha Me estaba cagando de miedo No por las huevas No porque soy una loca Sino que en Pacucha Hay como muchas leyendas Y mitos De que esta laguna Es hembra Ahoga a más que nada La mayoría de varones También Aquí hay muchos accidentes O sea, que hay gente Que se ahoga Y no sale Que hace poquísimo Por ejemplo Fuimos nosotros en estas fechas Meses antes Había muerto una pareja Entonces yo De verdad Estaba traumada Y empezaron a molestarme Y todo lo demás Y bueno También hay una historia Que cuentan De que Pacucha En realidad Al fondo de Pacucha Hay una ciudad O sea, hay un pueblo entero Al fondo de Pacucha Dicen que hay un pueblo El señor que estaba remando En el botecito Nos contó la historia El anciano por agradecimiento A la chica Le recomienda Que se fuera a este lugar Y dice No Hija Yo te voy a dar una oportunidad Para que te vayas de este pueblo Acá Acá Va a pasar muchas cosas Va a haber Lámpagos Truenos Arborotos Enciendos La chica Como no tenía más Otra casa Donde ir No quería ir Pero no tengo otra casa Es la única casa Que tengo No Si o si Tienes que ir Que para que tengan De la anciana Lo obligan Que la chica Un poco que tenía Agarra Ya Entonces No le espero Que el aroma Que se pierda Del suelo El anciano Ya no ve La chica Con su bastón Que traía En la calle Lo pincha ¿No? Entonces En segundos Brota cantidad De litros De agua Inundando Al puero Por completo Ya Y la chica Ya De arriba Escuchaba Tanta huella Que hacía La gente Que estaba Aguando Se estaba pidiendo Auxilio Y la chica Recordaba Que el anciano Le advirtió Que no se voltee Pero quería ver Por última vez Pues lo que Estaba pasando Dudando Pero El orgullo Y el sentimiento De su familia Le gana Se voltea Y se quedó Petrificada En piedra Hello Hoy es día 3 Aquí en Andahuaylas Bueno Hoy vamos a ir A un paseo más tranqui El taller estuvo Wow Muy random La verdad Yo soy muy miedosa Hoy vamos a ir Más tranquilitas A Sondor ¿No mamá? A Sondor Aún no sé qué Ya creo que como Cosas arqueológicas Algo así Ruinas No lo sé Vamos a averiguarlo El día de hoy Y pues nada Acompáñanos En esta aventura Ya estamos en el carro La mamá Mati está por allá Pati está por allá Estamos en camino Allá a Sondor Bueno aproximadamente Son unos 30 minutos Desde Andahuaylas Hasta Sondor Y ahorita estamos Un poquito demorados Porque hay un poquito De tráfico Están construyendo La carretera Es un choco Bueno Sondor Está un poco más arriba Que Pacucha Que fue lo que Existimos ayer El camino es relativamente El mismo Solo que sigues de frente Y ya no giras Desde Pacucha Ahorita van a ver la vista 12, ¿no? Ya Ya Bueno Hemos llegado ya A Sondor La entrada cuesta 3 soles por persona Los pequeñitos no pagan Y si quieres ir al baño Pues hay una parte Que te diriges De una casetita Donde hay unos ciertos huequillos Para que puedas hacer Tus vi y tu popó En caso se te burja Si no Bueno Tienes que esperarte Nada más a bajar Vamos a Vamos a hacer Es una caminata Por lo menos 30 minutos ¿Y a dónde irá Shey? ¿A dónde vas a ir a caminar? Bueno Que no sé si la ven Ahí Vamos a subir Ahí La caminata Hacia ahí arriba Es aproximadamente 30 minutos Es 30 minutos subir Y 30 minutos bajar Y pues nada Vamos a lo que hemos venido Bueno Estamos muertos Y es de que vamos recién Como que en el primer piso O algo así Falta subir muchísimo Se siente Se siente muy cool Toquen Toquen Las piedras Está súper chévere Se siente una energía Muy chévere Pero nosotros tenemos Que seguir subiendo Todo este caminito Hasta llegar Ahí arriba Si las emocionó ¿Ustedes qué dicen? Ya vamos subiendo Estuvimos ahí Y ya lo hemos logrado Bueno Hemos encontrado Antes de llegar a la cima Un grupo de apachetas Así se le llama Que en Quechua y Aymara Es apachita Esto es como ofrenda Por los pueblos indígenas De los Andes De toda América del Sur A la Pachamama La hermana ya hizo una también Voy a hacer la mía No, a mí no me van a apagar Repito Repetí A mí no me van a apagar Mierda se cayó Ahora sí Ahí está Se logró una Una pacheta más grande Mamá Apacheta 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 Yo he dicho apacheta Bueno, mejor Es apacheta Se dice que si las coloques De esta forma también Tus deseos se cumplen Me cumplió mi deseo Para que es la gente Así que ahí está Y el tamaño depende A la cantidad de deseos Que tengas Bueno, son varias teorías La principal es que esto es Como tributo A diferentes deidades Del lugar Y hemos hecho la sesión De fotos aquí arriba En esa piedra En la parte ya final De la caminata Todo es muy lindo De verdad Vamos a subir Y ya hemos llegado Lo hemos logrado People Se logró Voy a bajar con el físico De la cargalla Les juro Con todo este cardio Que hemos hecho Todo el ejercicio Que no he hecho En 20 años Lo hemos hecho aquí Bueno, hemos venido A comer pizza Después de un largo descanso Porque estamos bien cansados Y nos están sirviendo La pizza Y nos están sirviendo Mati Like Like Yeah Es el último día De turismo Y estamos yendo A Pozo Boy Que no sé solamente Qué es Y qué hay Y no me dicen Pero lo que sí me han dicho Es lo siguiente Esto La carretera para ir Es preciosa Ok Y o sea La vista es linda Y todo Pero los tíos dicen Y aquí se paran Volteando los carros Que hay alto accidente Y nos lo dijo Justo cuando ya estábamos En la conga O sea No me puedo regresar Porque ya estamos Ya a mitad de camino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí señor Por ahí Ay no No disfrutemos Yolo La vida es una ¿No? Dicen por ahí Ay no Qué miedo Cristo vea Yo nunca le hago caso Yo nunca le rezo Cristo Hemos llegado La vista es hermosa O sea Ya creo que Les voy a hartar Con tanta belleza Somos aventureros Mira el peligro Uy Mira el peligro La mentira La mentira La mentira No me escucho Porque si no me reventa El osito Escuchen acá Un ratito No se alejen mucho Tienen que ir con nosotros Tenemos donde Lo tengamos que ver Ustedes Tienes mi respeto Igual no Ustedes todavía son niños Vamos a ver si Mi claustrofobia Dice que normal Se logró Bueno ahora vamos a hacer una caminata Hasta arriba Para llegar a una cueva Que se llama Sok-tok-machay ¿No? Sok-tok-machay Si se logra Si se logra Ay es muy empinado Es muy empinado esto Ya estamos entrando A la cueva Wow Que cool Bueno Ya llegamos a la cueva Es muy bonito La parte de ella Cae bastante agüita Súper húmedo Es muy bonito Estamos en una parte Donde no cae agua Porque si no la cámara RIP Cuevas del Sotok-machay Aquí estamos De Talabera Bueno Ya hemos salido de las cuevas Yo me he mojado Todo por la foto Estuvimos allí en la cueva Y ahora ya nos estamos Yendo Me encontré un sol En el caminito de por acá Es la suerte Vamos a estar invitando Chichita Porque la caminata ha sido Larguita Está chichita Like Chichita que te come Hemos venido a comer Cusito Es la primera vez en Franquito Nunca había probado yo El Cuy de aquí De Andahuayla Así que lo vamos a probar Y luego vamos a ir A una pampota Con un río Llegó el Cuycito A ver Franquito Quiero ver tu reacción Quiero que pruebes El Cuycito Cuycito Está probando Él nunca comió Cuyo ¿Te gusta? Se queda Se queda ¿Te gusta? Está rico Acá hay otro pedazo Mira Sabe pues ¿Está rico? Último desayuno Ahí está mi mamá La bachista Franquito Grupo 5 con Ojo Marina Como debe de ser Madre Nos vas a despedir ¿Con qué cosita? Con su estallanines verdes Y su Este Rica Ya estamos en la agencia Madre Ya nos vamos a ir Ahí están las maletas Estallan los de declaración jurada Francesca también Es Andahuayla Tierra bella Hermosa Volveremos Así que sí Bueno espero que les haya gustado este vlog La verdad yo triste Porque tuve que dejar a mi mamá allá Espero que algún día vuelva a mudarse a Lima Y estar juntitas de nuevo con mis hermanitos Y pues nada gente Comenten Denle like Suscríbanse Se vienen videos muy chéveres con Franquito Yo los quiero un montón Gracias por siempre acompañarme Por todo el apoyo Y les mando muchos besos Abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Mua 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 ¡Gracias!